Feliz encuentro Feliz encuentro Feliz encuentro Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que les ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse, aleluya. Celebramos mis queridos hermanos, una fiesta litúrgica de gran importancia, la ascensión del Señor. Nos dice la Sagrada Escritura que 40 días después de la resurrección, el Señor se elevó a los cielos a la vista de sus apóstoles y les deja una tarea. Hoy celebramos esa fiesta y este envío del Señor a cada uno de nosotros. Nos unimos espiritualmente a todos los hermanos que en Venezuela y en Colombia, a través de la señal televisiva de TV Familia, seguirán esta transmisión y a todos aquellos que lo hagan a través de nuestra señal de Internet. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que hoy asciende victorioso a los cielos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, al celebrar esta fiesta tan grande, muchas veces fallamos en nuestro compromiso con Dios, en ese envío que Él nos ha hecho a ser corresponsables a su misión. Muchas veces hemos fallado a nuestro apostolado, hemos fallado también a servir y amar a los demás como Jesús nos pide. En un momento de silencio, pensemos en todas esas faltas. Pidamos perdón a Dios y hagamos propósito de no volver a caer en el mismo error, en el mismo pecado. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos Señor, Tú nos das agua viva. Señor, Señor, ten piedad. Kirie, 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 Eleison. Kirie, 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 Eleison. Tú que eres la verdad, que ilumina a estos pueblos, Cristo ten piedad. Kirie, 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 Eleison. Te alabamos Señor, te alabamos Señor. Te alabamos Señor, te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kirie, 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 Eleison. Kirie, 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 Eleison. Y glorifiquemos al Dios uno y trino por Jesús, que hoy asciende victorioso al reino celestial. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres 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 Y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Llena, Señor, nuestros corazones de gratitud y de alegría, por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndose durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua dentro de pocos días. Dios, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó, No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, los vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijo al cielo, viéndoles irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, aleluya. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, aleluya. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, aleluya. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, tocac para Dios, tocac, tocac para nuestro Rey, tocac. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, aleluya. Porque Dios es el Rey del mundo, tocac con maestría, Dios reina entre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me levantaré, saldré de mi tierra, llevando a los hombres tu agua viva, y al que está en tinieblas tu mensaje de luz, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron Pero algunos vacilaban Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos en el Señor decía hace un momento que esta fiesta es muy importante Porque viene a poner el sello definitivo a las promesas de Dios Dios en sus promesas siempre se mantiene fiel Y Dios había prometido la salvación y Dios también había prometido Que al Mesías al Salvador lo exaltaría por encima de todas las criaturas Y Jesús se sentaría a la derecha del Padre ocupando su lugar en la gloria celestial ¿Y qué significa que Jesús asciende a los cielos? Asciende y se va desentendiéndose de nosotros O sea dejó como dicen el problema prendido y se fue No Jesús viene a cumplir la misión del Padre El día del bautismo Hemos escuchado la voz del Padre el día del bautismo de Jesús Que le decía este es mi Hijo amado escúchelo Y el Señor se puso a predicar esos tres años y nos dejó sus enseñanzas Que los evangelios recogen de buena manera Para que nosotros conozcamos lo que Jesús hizo y dijo Porque su palabra, su discurso iba en consonancia con las acciones que realizaba Su mensaje y su actuación trajo consecuencias ¿Cuáles fueron las consecuencias? La pasión y la cruz Porque en la muerte de Jesús hubo causas políticas Hubo causas religiosas Y hubo causas sociales Para atacar a Jesús y para acabar con su vida Y consecuencia de la cruz Es la resurrección Porque Dios No iba a permitir que todo terminara en la muerte Y que allí terminara el reinado de Jesús Y su principado y su potestad Como dice la segunda lectura Sino que Dios lo levantó de entre los muertos Al tercer día Para vencer definitivamente A lo que Jesús venía a vencer Al pecado A la muerte Y a Satanás Y es así como en la resurrección de Cristo Mis queridos hermanos Ha sido vencida Estas tres realidades La muerte El pecado Y el demonio Que tenía dominación Sobre los hombres Luego durante 40 días Jesús confirma la resurrección Y empieza a visitar a los apóstoles Y en ellos se va experimentando un cambio Que es muy importante Que para nosotros Los teólogos Y los que hemos estudiado La Sagrada Escritura Es el mayor signo de la resurrección El cambio de actitud de los discípulos De unos hombres que estaban Tristes Amargados Desesperanzados Apesadumbrados Encerrados Viene Jesús resucitado A traerles Ese aliento Y esa fuerza Que los mueve Que los mueve a salir De su tranquilidad Y Jesús Antes de irse Y es lo que nos indica El Evangelio Por eso decía Que Él no es que se va Para desentenderse ¿No? Él se va Y nos deja una tarea En primer lugar Promete que vendrá Nosotros los católicos Esperamos la segunda venida De Jesús Que ya no será Como la primera En la humildad Del pesebre En la humildad De la carne Jesús nuestro Señor Volverá algún día En gloria Nos dice nuestra fe Y nosotros Mientras esperamos Esa venida ¿Qué hacemos? ¿Estamos de brazos cruzados? No Por eso el ángel Se le aparece A los discípulos Y le dice ¿Qué hacen ustedes Ahí mirando al cielo? El mismo Jesús Que ustedes han visto Marcharse Volverá un día Lleno de gloria Pero en pocas palabras El ángel Lo que les dijo fue No sean holgazanes Porque había un problema En la iglesia primitiva Los cristianos Que habían experimentado Esta aparición de Jesús Y esta visión de Jesús Donde había prometido Volver pronto Dejaron de trabajar Y dejaron de hacer las cosas Porque dijeron Bueno Nosotros ahora Nos vamos a dedicar Esperar que el Señor venga Y por eso Pablo Una vez hasta tuvo que hacer Una colecta Para los cristianos Pobres de Jerusalén Porque Se habían dedicado A aflojear Mientras esperaban Que llegara Jesús Porque creían Que iba a ser en esos días Por eso es que Jesús Por eso es que Pablo Les dice A los apóstoles Y a los discípulos Y a los miembros De las comunidades cristianas El que no trabaja Es que no coma Se tuvo que poner firme Y exigirles que No se quedaran ahí Esperando que Jesús volviera Sino que tenían que trabajar Tenían que anunciar el rey No es más Esto es muy importante Lo que voy a decir Préstame mucha atención Jesús comparte Su tarea contigo Y conmigo Y con todos Los que hemos sido discípulos Después de la resurrección Porque es lo que Jesús dice Antes de irse Vayan Y hagan discípulos A todos los pueblos Aquí es donde se expresa La catolicidad De la iglesia Nosotros decimos Que nuestra iglesia Tiene cuatro notas O características Una Santa Católica Y apostólica La iglesia católica Que significa universal Es voluntad de Jesús Jesús quiso que su iglesia Estuviese presente En toda la tierra Y con mucho esfuerzo Eso se ha logrado Y se ha cumplido Y se ha mantenido Nuestra iglesia Mis queridos hermanos Está presente En toda la tierra Pero quien hizo Ese trabajo De difundir En primer lugar La fe Los apóstoles Ellos no se quedaron Ahí Contemplando al cielo Sino que salieron Y cumplieron La palabra de Jesús Hagan discípulos míos A todos los pueblos Y bautícenlos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ahí Jesús no dice Bauticen solo A los adultos Como lo dicen Nuestros hermanos Separados No solamente A los adultos ¿Dónde nos justificamos Nosotros en la Biblia Para decir Que solamente Los adultos Pueden recibir El bautismo Cuando Jesús dice Hagan discípulos A todos Y cuando Jesús dice Todo es a todos A los niños A los jóvenes A los adultos Y a los ancianos No se les puede cerrar Las puertas de la fe A nadie Es más Para nosotros Como católicos Los niños Son parte Vital e importante De la iglesia Ellos tienen Que pertenecer A nuestra familia Desde pequeños Y por eso Nosotros les damos El bautismo Apenas nace Si es posible Porque Jesús Dijo muy claramente Dejen que los niños Vengan a mí Y no se los impidan Nadie puede impedirle A los niños Acercarse a Jesús Acercarse al bautismo Porque de ellos Es el reino De los cielos Ahí es donde Se justifica El por qué La iglesia Tiene abiertas Sus puertas A todos Jesús no quería Un grupo sectario Cerrado Y misterioso ¿Verdad? Que para entrar Es más difícil Que bueno No Jesús quería Que su iglesia Fuese una comunidad Abierta A todo aquel Que quiera entrar ¿Y cuál es la puerta De entrada De la iglesia? El bautismo Vayan Hagan discípulos A todos los pueblos Bautícenlos Y aquí viene Una parte Muy importante Enseñenles A guardar Todo lo que Yo les he mandado La importancia Que tiene la cateques Enseñenles A guardar Todo lo que Yo les he mandado O sea Después del bautismo No solamente Se queden con el bautismo Sino enseñenles Por eso Mis queridos hermanos Que importante Es la evangelización La catequesis Porque eso El que evangeliza Y catequiza Está cumpliendo La tarea Que Jesús puso Está haciendo La misión Que Jesús pidió Entonces Cuando yo voy Y misiono O evangelizo O hablo de Jesús Estoy haciendo Lo que él le pidió A los discípulos Antes de subir A los cielos Es ahí donde está La tarea De la iglesia El Papa Francisco Ha dicho Con mucha frecuencia Vayan a las periferias Existenciales ¿Qué significa eso? Que la iglesia No se queda Acomodada En un templo Que la iglesia No se quede Esperando Que la gente vaya Que yo como sacerdote No es que me voy A parar en iglesia Ay Hoy vino Como menos gente Hoy vino Más gente O sea No Sino que la iglesia Sea una iglesia Como dice el Papa En salida Una iglesia Misionera Nos dice Los obispos Reunidos En aparecida Todos los bautizados Somos discípulos Y misioneros Eso se cumple En la fiesta De hoy ¿Qué significa Que soy discípulo Y misionero? Discípulo Es aquel Que aprende Primero ¿Qué voy a anunciar Yo? ¿O qué voy a misionar Yo? Si no conozco A Jesús Por eso primero Tengo que ser discípulo Por eso tengo que sentarme Por eso tengo que Escudriñar la escritura Por eso tengo que Escuchar bastante Predicación Ser primero discípulo Con la humildad Del discípulo Que se siente Necesitado De esa formación El que es discípulo Es aquel Que tiene El oído abierto A escuchar Lo que Jesús Tiene para decirnos Y después que escucho Después de ser discípulo Paso a ser misionero No me quedo Con el mensaje Porque es una actitud Egoísta Decir Ay ya yo conocí a Dios Yo oro mucho Yo todos los días Voy al Santísimo Y todos los días Participo en la misa Y una vez Yo le decía A una persona Y eso está muy bien Y te felicito ¿Cuántas almas Has ganado para Dios Durante este año? No nada Porque yo me he dedicado A rezar yo Y a amar a Dios Yo vivo muy mal Porque la fe No es una cosa Individualista Intimista Que es para mí solamente La fe Sobre todo Nuestra fe Mis queridos hermanos Nuestra fe católica Tenemos el llamado De Jesús De compartirla De predicarla Y de anunciarla Que no podemos Hacerlo en público Pues lo hacemos Casa a casa Que no podemos Hacerlo casa a casa Bueno lo hacemos A través de los medios De comunicación La idea es que Nos reinventemos Y nuestro Espíritu Santo Ha tenido una gran Creatividad En los días De por lo menos De cuarentena Como hemos visto Como actúa El Espíritu Santo En los laicos Que no se quedaron Quietos Sino que compartían En las redes sociales Medios para vivir La fe en casa En familia ¿Cuánta gente No aprovechó Esos días Para evangelizar A sus propios hijos A su propia familia Para ponerlos a rezar ¿Cuántos sacerdotes Se quedaron De brazos cruzados En la iglesia? Yo creo que Me atrevería a decir Que ninguno Todos nuestros sacerdotes El que no estaba Visitando enfermos En los hospitales Estaba con el Santísimo En la calle El que no iba Montado en un camión O en una camioneta Con una imagen Haciendo una procesión Entre los vecinos Para que la gente Orara desde los balcones Y desde las puertas De sus casas Un amigo sacerdote Puso una mesa En la azotea De la iglesia Y celebraba la misa Hacia toda la urbanización Y la gente salía A las ventanas Y a los balcones A escuchar la Eucaristía Esa es la iglesia De la ascensión Esa es la iglesia Enviada Esa es la iglesia Misionera Esa es la iglesia Que le sirve comida A los pobres Es la iglesia Que hizo tapabocas Para ponerle A la gente Que está en la calle Esa es la iglesia Que cumple El pedido de Jesús La iglesia Que Que se mueve Y que camina Y que es victoriosa Porque nosotros Tenemos una fuerza Mis hermanos Y con esto termino Nosotros tenemos Una fuerza Que es Inmensa Y es sobrenatural Nosotros tenemos La fuerza De Cristo resucitado Y tenemos Su espíritu Que es la gran promesa De Jesús Tenemos su espíritu En nuestros corazones Que nos da La fuerza Que nos da El impulso Para actuar Hoy en día En el nombre De Cristo Entonces Mis queridos hermanos Que no nos durmamos Ni nos quedemos Mirando al cielo Como el ángel Regañó A los discípulos No Sino que seamos Activos En esa evangelización En ese sembrar En ese misionar Que es lo que Jesús espera De nosotros Que no nos quedemos De brazos Cruzados Viendo como El enemigo Hace su trabajo Sino que nosotros Tengamos la capacidad De vencer El mal A fuerza De hacer el bien Que así sea Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén A ti Señor Jesús Sentado a la derecha Del Padre Mediador nuestro Que vives para siempre Intercediendo por nosotros Dirigimos nuestras súplicas Asiste a la Iglesia A la que encomendaste La misión De proseguir El anuncio Del Evangelio Hasta que vuelvas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Inspira a los que gobiernan Las naciones Sentimientos de paz Y de justicia Tú que estás por encima De todo principado Potestad Y dominación Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Consuela a los que sufren En este valle de dolor Para que se sientan Confortados Con la eficacia De tu fuerza poderosa De tu fuerza poderosa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz El progreso Y el bienestar espiritual De todos nuestros países Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Jesús Que nos has dejado Para subir al cielo Y nos has prometido Permanecer con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Míranos aquí plantados Fijo nuestro corazón En ti Y con deseos De anunciar Tu Evangelio Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio Que vamos a ofrecerte En acción de gracias Por la ascensión De tu Hijo Y concédenos Que esta Eucaristía Eleve nuestro espíritu A los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque el Señor Jesús Rey de la gloria Triunfador del pecado Y de la muerte Ante la admiración De los ángeles Ascendió hoy A lo más alto De los cielos Como mediador Entre Dios Y los hombres Juez del mundo Y Señor De los espíritus Celestiales No se fue Para alejarse De nuestra pequeñez Sino para que pusiéramos Nuestra esperanza En llegar como miembros Suyos Adonde en nuestra cabeza Y principio Nos ha precedido Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo 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 Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo 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 Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Aclamen el misterio De la redención Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya Involación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya Intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Baltasar Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el día glorioso De la ascensión En el que Cristo Ha sido constituido Señor Del cielo Y de la tierra Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijamos confiados Nuestra plegaria Al Padre Celestial Como Cristo Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado El Señor Jesús Amén siempre, libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor, dense fraternalmente la paz. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar aprazada. Que el cuerpo y la sangre del Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces partícipes de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ministraremos una bendición especial en este día de la ascensión del Señor para todos ustedes y para sus hogares y familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy a los cielos y les abrió el camino para seguirlo, les colme de sus bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confiesan que Cristo está sentado a la derecha del Padre, les conceda la alegría de sentir que según su promesa permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. 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 Adoremos a Cristo que sube a los cielos, pero como Él mismo prometió, se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo y lo hizo a través del Santísimo Sacramento donde está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Amén. Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús, presente, y oculto en el pan, presente, y oculto en el pan, tu presencia es real, real. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, adoramos tu presencia real, Señor, en este sacramento de amor donde cumples tu promesa de quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos que es así, Jesús, que te has quedado con nosotros para amarnos, para alimentarnos, para protegernos, para defendernos del mal y del peligro, y para llenarnos de esa fuerza que tanto necesita nuestro espíritu en esta hora, Señor. Sabemos y reconocemos que sólo tú puedes llevarnos a puertos seguros, puedes calmar nuestras tormentas y tempestades, y sólo tú puedes llevarnos al cielo donde estás ahora sentado a la derecha de Dios y donde nos esperas para premiarnos después de seguir tu trabajo y sembrar tu reino en la tierra. Hoy te ponemos en tu presencia a tantos misioneros evangelizadores, a los laicos comprometidos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, y al Santo Padre, que están en el mundo bregando para llevar tu tarea, trabajando y remando mal adentro, como tú mismo lo has pedido, y sirviéndote, Señor, y haciéndote servir, amar y conocer. Amén. Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Tu presencia es real Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús